No sé si presentarlo porque yo creo que muchos de los que estáis aquí la conocéis, ya sabéis que es... Bueno, tampoco pasa nada ya, yo ya no voy a acceder a catedral ni nada, estoy jubilado, o sea que tampoco me vais a hacer nada, no me vais a ayudar ya en nada, o sea que tampoco es necesario, que perdamos mucho tiempo en esto. Bueno, ya le conocéis, que es un profundo conocedor del mundo universitario, es uno de los datos más destacados, voy a ver que es el director de los sucesivos informes que hace la club de la Universidad Española en cifras, y ahí está, pues la universidad está adentro, y él se la sabe perfectamente, y bueno, porque ese conocimiento que tiene, pues lo va a compartir con nosotros, y nos va a venir muy bien, pues nos va a hablar de financiación fundamentalmente. Sí, de alguna cosilla, sí. Él ha sido miembro de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, que redactó el documento de financiación del sistema universitario español, ha sido asesor técnico de la Comisión Mixta de Financiación, pertenece al grupo de investigación Estudia 21, de la Fundación Europea de Educación, ha publicado el número de sus trabajos, pero en fin, no vamos a ocurrir con esto, es una persona que está de la universidad perfectamente, y nosotros pues podemos aprovecharnos hoy de su presencia aquí. Gracias, José Luis. A vosotros, muchísimas gracias por invitarme, y encantado de tener un grupo de trabajo tan interesante. O sea, yo ya le adelanto que soy bastante anárquico en la exposición, y voy ahí dando cosas, y después, yo casi seguro que mejor que pregunten, e iremos aprendiendo todo más. Este es, para quien no conozca, este es la última edición de la Universidad Española en Cifras, este es un librito para los rectores, es decir, para quien no tiene tiempo. Esto tiene 1.500 páginas de números, que es la que manejamos nosotros. O sea, esto no es la Universidad Española en Cifras, esto está hecho para que los rectores y los medios de comunicación, porque aquí todo es positivo. Que vamos estupendamente, lo hacemos muy bien, todos son mensajes claramente dedicados y dirigidos a la sociedad, y es verdad que lo hacemos bien. Por lo tanto, yo le voy a señalar una cosita que no está tan bien, pero es verdad que básicamente lo hacemos bien. Yo ayer estaba en Murcia, en la televisión de la Universidad de Murcia, y el presentador me preguntaba, ¿Usted, con esto de ver que el ministro que dijo que es muy ineficiente, usted qué opina? Pues mire usted, 2010, que todavía la gente no se crea lo de la crisis, algunos, no lo creíamos. Le doy un referente 2010, sistema universitario 2014, y le doy un real decreto ley a abril de 2012, que es el que puñeteó. No, pues esto era. Eso de 2010, para que se sitúen, siempre hablaré de universidades públicas presenciales, 47. La UNED la quitó, porque en la universidad pública, el comportamiento productivo y financiero es notablemente diferente, y comparar lleva confusión. Año 2010, la 47 universidad pública, manejamos en torno a 10.000 millones de euros. Esto es el 1% del PIB, no llega, era un 0,9. Todo el sistema, ya metiendo UNED, la privada, los hospitales, y todo lo que pueda hablar de universidad, hablamos, incluyendo becas, 1,22, 1,23 del PIB, o sea, 14.000, 13.500, 14.000 millones. Vivimos no en Tanzania, vivimos en la Unión Europea, porque no hizo ilusión. En la Unión Europea, nosotros necesitaríamos, para hablar con ellos, en torno a 1,5, pues 16.000 millones de euros. Nosotros ya tenemos, en el año 2010, que es el año por excelencia, estábamos a 3.000 millones de la Unión Europea. Eso es lo que dice el documento de financiación de 2007, que es el que hicimos y el que está el modelo de financiación. Le hacíamos 2.800 millones para aproximarnos, como sistema, incluyendo los hospitales, también, para aproximarnos a la Unión Europea. 2010, el año bueno. Estamos en el 2014, que es el último dato, yo estoy corrigiendo ya el 2015, que es el último dato. Esto tiene un decalaje de dos años, no es fácil avanzar más. Digo, elaborar 1.500 páginas de número, darle una cierta consistencia y esperar que cada uno conteste. Miguel Hernández, relajado en la contestación, ya se lo señalo. ¿Comprende? Quiero decir que, por todo esto, ¿comprende? Pues es muy difícil acelerar el proceso, ¿comprende? Pues bueno, pues 2014. 2014, de esos 10.000 millones, 1.350 millones menos. 1.350 millones menos. Es decir, un 14% menos. 8.500 personas menos. Igual de alumnos que en el 2010. Los alumnos que valen, que son los que ingresan. Los que viven, no valen. Ingresan en el sistema, los últimos 10 años, 220.000 alumnos en esas 47 universidades públicas. Ingresan, siempre igual. No hay una deviación de más de 500.000 alumnos. 220.000 ingresan en el 2010. 220.000 ingresan en el 2014. Tenemos, después viven en la universidad, hasta 1.000.000. 980.000, 1.000.000 viven, que son los 4 años de carrera, más lo torpe que quieren vivir con nosotros aquí. Esto es 1.000.000. Igual, poco ha cambiado, estable. La situación de crisis lo que hace es alargar el proceso de aprendizaje. El mercado no está para que me reciban, por lo tanto yo me quedo ahí, tanto a esto. Esmo ha perdido 350 millones de actividad investigadora, pero no hemos bajado nuestra presencia en publicación y en relevancia. Lo hemos aumentado. Producimos 170.000 egresados todos los años a la calle. 170.000 todos los años que ingresan. Es decir, la tasa de eficiencia bruta es un 70 y tanto. Ingresan 220, numerador, denominador, 220, numerador, 170, del orden de 73-74% de todo lo que ingresan lo producimos a la calle. Se incorpora al mercado laboral. Algunos no encuentran empleo aquí, muchos no encuentran empleo, pero el que estudia ingeniero arregla puentes por ahí y el enfermero cura con tiritas a mucha gente fuera de España. El maestro, camarero. Conclusión de empleabilidad. Van viendo, esto es el resultado. Eso lo hacemos con actividad investigadora, con actividad docente, lo hacemos con un esfuerzo público de media, un esfuerzo público de media que en el 2010 estaba en torno a 5.200 euros por alumno, grado máster sumado, en 4.780, 2014, grado máster. Aproximadamente un 60% del gasto medio de una privada. Eso se dice, el ministro decía que no era muy eficiente. 60% la actividad que hace una privada, excepto tres universidades que le voy a nombrar, Navarra, Ramón Llull, y de esto, y un poco pontificia, no hacen ninguna actividad investigadora. Y gastan por alumno 8.000 euros. Es decir, un 35, un 40% más que nosotros, nosotros somos el 60 o el 65, y hacemos actividad investigadora. Algunos muchas, otras muy pocas. Tanto quiero decir que esta es nuestra situación cuando me preguntan, oiga, esto de la universidad es eficiente y tal, me preguntó ahora, oye, digo, mire, sí. Después del real decreto, de los 24 créditos, después de bajar la beca, es como han bajado, después de subir los precios de la matrícula, después de todo esto, nosotros hemos seguido haciendo cosas. Producimos lo mismo, atendemos el servicio, realizamos la misma actividad investigadora, no hemos bajado el nivel de gastos de la actividad investigadora, sí. Porque tenemos, pero hemos alargado los proyectos, esto le hemos dado un poquito de más juego. Y algunas universidades incorporaron remanentes para atender, depende de la política, la situación financiera y la política de cada universidad. Esa es la situación, cómo hemos ilusionado. ¿Qué he hecho yo en el papel que ustedes tienen escrito, que yo les he dejado, porque esto es una conferencia que yo empecé a elaborarla a una jornada, a un seminario, perdón, que me invitaron en Santiago en el año 2015? Y yo, bueno, pues, como llevo muchos años con los numerillos, pues van dándole vueltas, y ahora, pues, mi jefe académico, que ya hace año que se jubiló, yo me he jubilado hace un poco tiempo, un año y medio, me cansé de hablar a la pared en blanco y me encanta hablar con ustedes, ¿comprende? Porque yo me hace ilusión hablar muchísimo. Hablo una barbaridad. Y puedo estar horas y horas hablando de universidad. Días, no hay problema ninguno. No se preocupen. Y además puedo decir el número que me dé la gana, porque ustedes no se lo saben, y yo puedo decir el que me dé la gana. Tanto tengo mucha ventaja. Entonces, en ese sentido, pues, yo, este compañero mío, alguno fuera de economía, yo soy de economía aplicada, profesor Juan Ramón Cuadrado, que fue mi maestro, pues ahora se inscribe un libro en este homenaje, me pidieron una colaboración, que es esta que tienen ustedes aquí. Esta ya está cuidada, yo no voy a hablar cómo está redactado, como es lógico, me voy a pegar un papel, hablo mal, si tuviera que leer sería fatal, entonces, que yo digo cosas, ¿comprende? Y este, pues, leen, si quieren, aquí lo tienen escrito. Por lo tanto, esto ya está en publicación y es de dominio mundial. Ustedes pueden hacer ello. Yo les he facilitado una tabla, que es el único cuadro que acompaña esto, porque como me dijeron que no podía tener tanta página para esto de la colaboración, pues, tuve que ir reduciendo. Pero le voy a explicar el cuadro, no lo miren ahora, porque son números muy chiquititos y tal, yo lo voy a explicar para que después sepan interpretarlo. Y como es obvio que la lectura de la ponencia no está explicitado todo lo que es el cuadro. El cuadro da mucho juego, como verán, yo puedo usarlo largamente. Pero esto es lo siguiente. La financiación tiene cuatro referencias. ¿Por qué financiación? Está escrito todo. Yo siempre a mi alumno no dejaba que escribiera, tomara un apunte. Lo que están los libros, lo que están los libros, no se toman nota. No, pero está aquí en el papelillo, no te preocupes. Tú tranquila, tú me atiende a mí y aprende más. No te preocupes. Además, esto no es para sufrir, es para disfrutar. La financiación tiene cuatro principios. Primero, la suficiencia. ¿Cuánto requiero yo para apretar un servicio? Segundo, que esos recursos que aplique consigan los resultados para que se dan, la eficacia, conseguir el objetivo. Tercero, soy estupendo si lo hago mucho mejor, eficiente. Y no está mal que sea uno justo en la distribución de los recursos, que es la equidad. Y ya, si tiene recursos públicos y educados, conviene rendir cuentas, que es la transparencia. Esos son los ejes que vertebran un análisis de financiación. Y sobre eso esto es lo que tiene la ponencia. Y yo lo que he hecho es decir, pero esto cómo se estructura en un análisis. ¿Por qué? Digo, primero porque existe Juan. Se llama capacidad instalada. Esta sala, hace unos minutos, estaba capacidad instalada. Ahora está activa. ¿Ven ustedes? Estamos ocupando la actividad. Y después, el resultado. Si ustedes han aprovechado algo de lo que yo dije, pues esta sala que estaba ante incapacidad, se ha activado y tiene resultados. Y esos resultados que ustedes tienen, les sirven para algo, no solamente privativo de usted, sino que tiene un primo y le dice, hoy lo que he aprendido de Juan Hernández, tendría que ser de mayor como Juan Hernández, pues entonces tendríamos empleabilidad de los recursos. Hombre, ese es el análisis que yo hago aquí. Entonces yo para eso, me he hecho la crisis y tal, he cogido ocho datos. Yo lo hago todo a mano, ¿eh? Todo a mano. No se enchufa ni el ordenador, imagínense. Tengo miles de tablas hechas a mano a sangre. Tengo aquí, si quieres la carpeta, les puedo enseñar alguna de las que estoy haciendo ahora. Siempre a mano todo. Pues mire lo que es. Poner 47 universidades en el eje, que es la que tiene aquí pintada. Coger ocho valores, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Hasta esa fecha eran bianuales, lo informe. 2012, también era bianual, pero a partir de ahí es anual. 12, 13 y 14. Ocho datos. En comportamientos económicos de expansión, que es hasta el 2008, 2010. Y en periodo de crisis aguda, como son los que hemos atravesado. Por lo tanto, ya, eso, muchos de ustedes que son matemáticos, y algunos matemáticos estadísticos, saben perfectamente que ya me van a permitir siempre una barbaridad por ahí, porque yo esto lo ignoro mucho. Y tengo mucho atrevimiento, pero bueno, no pasa nada. Pues ya, ya doy estabilidad. Yo calculo la media. Digo, ocho alumnos, ocho datos de alumnos, lo divido por ocho, y este ya ha pasado o no ha pasado. Por eso le digo que los 220.000 alumnos, palabra de Dios, son los que hay en los últimos, desde el año 2002, el sistema no se ha dimensionado en la pública, está ahí. Por lo tanto, los ocho datos están. Y ahora, ahí tienen la capacidad instalada. La capacidad instalada hay dos variables para medirla. La productiva y la financiera. La productiva son ustedes, el PDI. PDI equivalente a tiempo completo, traducido todo lo que cada universidad tiene el ocho años, dividido el PDI por ocho, y ya sea la capacidad instalada, la capacidad de producir son ustedes, están ahí. Pero, ahí además de la técnica, que pueden ser en términos reales, en términos financieros. Pues en términos financieros tienen ahí, como capacidad instalada, el gasto de operaciones no financieras. O sea, lo que una universidad necesita gastar para producir los servicios que presta anualmente. Pues suma ocho años, dividido por ocho, y tienen ahí el gasto. Ya tienen la dimensión de la universidad. La dimensión de la universidad, verán ustedes, la heterogeneidad del sistema, en el extremo de una horquilla, Rioja Complutense. Complutense 13 veces superior a la Rioja. Todas somos universidades. Entonces, empezamos ya con algún problemilla. Todos somos universidades. Tenemos un modelo que es mimético, homogéneo, no diferenciado, no especializado. Y además, como ahora veremos después, cuando empecemos a desarrollar actividad, pues replica mucho un comportamiento de otro. Y las universidades son muy diferentes, en tamaño. Veremos si ahora, ese que es la capacidad instalada, que identifica el tamaño de una 13 entre Rioja Complutense, veremos si la actividad y los resultados, si es la diferencia. Entonces, para actividad, consigueo las dos funciones. Entonces, vamos a mirar las dos funciones que hace la universidad, que es la actividad docente y la actividad investigadora. La actividad docente hemos considerado alumnos de grado, de máster, de doctorado. Todo el que tiene una presencialidad con nosotros está ahí, trabajamos con todos ellos. Lo hemos sumado, lo dividimos por 8 y decimos, bueno, pues, vamos a ver qué ratio de actividad tiene cada PDI. Primerador de alumnos, denominador de profesores, y ya tengo ahí el dato de actividad PDI y ETC. Hombre, lo más ideal para aproximar esto son siempre modelos de aproximación, porque son las informaciones disponibles, ¿no? Pero ilustran mucho, se lo adelanto. Pues, claro, lo ideal sería tener el POD, el POD de todas las universidades, ver la asignación del POD de cada profesor, y ver la disponibilidad marginal para la actividad funcional de la investigación. Por lo tanto, tengo actividad referenciada, si no recuerdo mal, lo tenemos ahí, que no me pase, me olvide, aquí lo tengo y aquí. ¿Alumnos PDI? Sí, exactamente, estoy en la 18, disculpad, ¿eh? Como yo, es que yo lo numero, ¿eh? Yo lo numero, que esta familia no numeran nada, y yo lo numero, yo pongo detrás del 1, el 2, así, esta cosita, porque esto es una cosa de buena educación. Aquí tienen, esta es la página 18, porque 16 tiene la ponencia. Bueno, pues aquí tienen alumnos PDI y ETC. Y después digo, oiga, ¿qué hay actividad? Porque aquí van diciendo, uno puede ser, tener esa relación de alumnos, pero hay profesores que no solamente tienen alumnos o menos alumnos, sino que son más activos. Entonces, la variable que me da actividad no productiva de la función docente, que es la que está ahí específica, es el gasto. Si ustedes lo ven, porque tienen que tener el valor y la posición, tienen ahí dos valores en la tabla, el valor físico y sobre 100 del sistema, ¿qué valor tienen? Miren después su raya, el che, y verán rápidamente lo que ocurre. Pues, ¿qué valor tiene sobre la media del sistema? Sistema homogéneo, lo hemos hecho interesadamente. El sistema, la media del sistema, el sistema no es tan homogéneo, después les veré señales para que vean que no es tan homogéneo. Pero verán ustedes que no hay una correlación entre hecha entre la actividad en la función docente, alumno PDI y ETC, y el gasto de operaciones financieras PDI y ETC, que es la otra, perdón, y alumno que tienen ustedes ahí, la otra variable. ¿Cuántos recursos gastamos para atender a un alumno? La diferencia, si uno tiene 100 en producción y 104 en gasto, es que esto, puedo concluir, este hombre más gastoso para atender un alumno que otro. Esa puede ser una conclusión, pero seguro que no es la única. Le voy a dar una pista para que vean ustedes que le genera alguna confusión. Si miraran cuando tengan tiempo Cantabria, verán el radical que se produce. El que tienen ahí de operaciones no financieras, está recogida la función investigadora. Si uno activa la investigación, tiene muchos proyectos de investigación, muchos contratos, eso está ahí en ingreso, y el ingreso se gasta. Y se gasta independientemente del número de alumnos. Entonces, una universidad que gasta más por medio del sistema, por alumno, le hace Cantabria, Pompeu, Fabra, no es que gasta más porque es menos eficiente para atender a un alumno, es que tiene más actividad investigadora que la otra. Cuanto más cutrecitos hay, menos actividad investigadora. Lea a Burgo, lea a Jaén, yo se vengo de Jaén, tenemos un déficit tremendo en actividad investigadora. Le adelanto un dato para que se sitúen, yo soy así un poco disperso, lo adelanto. De cada 100 profesores que estamos en la universidad, declaramos que realizamos actividad investigadora, de media al 43. De media, ya sé que todos ustedes investigan, por lo tanto, no están en la media. Pero de media al 43. Algunos investigamos menos. Por lo tanto, ya tiene ahí dos datos de actividad. Y ahora dos datos de resultados en la función docente. Es egresados, cuántos producimos por PDITC, esos 170.000 alumnos que salen cada año, cuando uno lo divide en cada universidad por lo suyo, pues cuánto producimos, de media a 1,8. Está ahí, pues uno produce más. Ahora diré que puede influir en lo egresado. Ya tengo una actividad de resultado. Y tengo otro dato de salida, ese sería final, y tengo uno de proceso, que es la tasa de rendimiento académico. Cada crédito es matriculado, ¿cuánto apruebo? De 100 matriculados, apruebo 60. Tasa de rendimiento, 60. El egresado es salida, éxito, el rendimiento es proceso. Por lo tanto, estos son dos valores diferentes de resultados. Un resultado social sería del alumno egresado, cuántos se emplean. Y sería de altísimo valor social, el alumno que ingeniero, que se emplea de ingeniero y no de camarero. Adecuación, empleo, formación. ¿Comprende? Todo eso no lo tenemos. Hay algunas valoraciones ahí de la última encuesta, y la única que hay, que se ha cruzado los datos de la seguridad social y de lo empleado. Corte 9-10, valor 14. Que ahí tienen algunas referencias hechas también. Pero esto no tenemos, eso es la primera vez que se ha hecho en España. O sea, es difícil tener tanta información, te lo digo, que no crean ustedes, esto es una pelea, permítanme ahora una medalla, como aquel que era el mago, que se la colocaba y se la quitaba, no me acuerdo del nombre, pues ahora me voy a poner yo una aquí, vean ustedes, yo empecé esto en el año 96. En 96. Lo primero lo publiqué en el 98. Y no saben ustedes con cuánto me he tenido que pelear para seguir publicándolo. Durmío unos meses. Me echaron de la actividad, porque no era bueno, ni educado, e ineficiente en mi hablar. Me echaron y me he recuperado. Y estamos aquí. Por eso quiero decirles que no es fácil conseguir toda esta información y darle un tratamiento. Entonces, ahí tienen ustedes ya la función docente. Dos indicadores, podemos poner muchos. Yo tengo aquí lo que le vamos a dar a la universidad de 67 indicadores y hago miles. Pero estos son, un indicador, saben ustedes, tiene que tener la cualidad fácil de elaborar. Que sea relevante la interpretación. No es verdad. Que aborde, no toda la arista que tiene un problema, pero sí lo más relevante. Pero todo esto tiene que, y estos indicadores ya le digo yo, que son muy adecuados. Muy adecuados. Y por lo tanto, y con la duración que está tratado, también muy pertinente. Después tenemos la otra función, la investigación, para ver los perfiles de la institución. Aquí, cuando vayan viendo los numerillos, verán ustedes como ya le va uno colocando la posición. Pues igual, en la investigación tenemos dos indicadores de actividad y dos indicadores de resultados. Dos indicadores de actividad. Uno, financiero. Otro, real. El financiero es ingreso de investigación sobre operaciones no financieras. ¿Cuánto ingresa de investigación sobre el total del ingreso que tiene el presupuesto de la universidad? La media de España, 11 puntos. De cada 100 euros que tenemos, 11. Pero, por ejemplo, Politécnica de Valencia, de cada 100, 32. Burgo, de cada 104. Vamos viendo algunas diferencias entre universidades. ¿No es verdad? Por lo tanto, ahí es importante. Esto es muy matizable, siendo el ingreso. Sí. ¿Por qué? Porque uno puede tener muchos proyectos de investigación, en el ámbito de las humanidades, con poco dinerito, porque estas familias, para estudiar los reyes de Godos, no requieren mucho dinero, a no ser que hagan otra batalla. ¿Comprende? Pero, sí, muchos proyectitos. Entonces, hay áreas de comportamiento, que no aportan valor, financiero, pero sí, actividad investigadora. Esto lo pierde. Se lo digo. Ahora me voy a ciencia química, orgánica, poco proyecto, con un valor elevado. Por lo tanto, si una universidad tiene un perfil científico-técnico, debe remostrarse aquí. Si una universidad es como Salamanca, Humanidades Sociales, y con salud, que no es caso, pero salud, por ejemplo, ahí en Murcia, viendo con el equipo, Murcia tiene una alta presencialidad en salud, términos relativos, de su estructura, pero la salud, lo médico, la parte clínica, pues están en el hospital y en las consultas. Y la preclínica, o no clínica o básica, pues está muy influenciada por las áreas de conocimiento del ámbito de las ciencias, la biología, la fisiología, todo esto. Y por lo tanto, ahí la salud débil, en la actividad investigadora, es la más visible, porque salen arreglando todo, y sale mucho, pero no aportan recursos al sistema. Los recursos los aportan al sistema los perfiles científicos y tecnológicos. Eso son los que aportan. Si una universidad no tiene ese perfil, tiene menos capacidad de generar ingresos. Por lo tanto, digo, para que hagamos un relativo a la hora de comparar instituciones y posicionar, esto de los rankings que podemos establecer. Actividad, por lo tanto, financiera. Aquí tiene un indicador real, que podemos utilizar esto o cualquier otro. Producción de doctores. El año del 14, si hubiéramos cogido el último año, por el tema de las acreditaciones, yo ahora que estoy corrigiendo los datos del 15-16, todas las universidades multiplican por tres su tasa media de doctores. Nosotros producimos 8.500 doctores al año del sistema público. Pues yo que llevo ya corregidas unas 7-8 universidades para el 15-16, cualquiera de ellas multiplica por dos y medio los doctores habituales que producen. Comprende una universidad como esta, pues puede producir en torno a 60 doctores, una media así, tamaño pequeño, entre 55 y 60, pues esto es lo que está. Pues te va ahora a multiplicar. Estoy seguro que cuando me llegue el dato de doctores, te harán 115-120. ¿Por qué? Por un problema accidental. Esto lo ha corregido, que no es el caso. Por lo tanto, ¿producción de doctores puede utilizar otra variable? Pues sí, puede utilizar participación en proyectos. Ya le he dicho en torno a un 43%, pero va a cambiar mucho la participación en proyectos en función de la estructura que tenga esto. Por lo tanto, cambia. Dos de actividad y dos de resultados. Ingreso PDI-ETC, perdón, ese era el resultado, producción de doctores, el resultado, discúlpenme. Ingreso PDI-ETC, ¿qué? De esos ingresos que representa en el presupuesto, pero ¿cuántos por PDI? Y aquí la horquilla es impresionante también. Aquí la horquilla, entre los ingresos de PDI-ETC, de Cantabria, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia, Pompeu, Fabra, Politécnica de Madrid, ya me voy muriendo, me voy muriendo, me voy muriendo, hasta las últimas. Complutense, cuando vayan a ver este dato, curiosamente, verán ustedes, Complutense, no es que sea un líder de nada, pero quiero decir que verán ustedes que sale ahí mal, pero es porque hay mucho metido detrás, el famoso fundación, la simplificación de los procesos administrativos, las fundaciones, universidad, empresa, la Complutense, hay mucho dinero fuera del circuito administrativo, y por eso no está aquí, está a través de otro, y después las consolidaciones de la cuenta, hay muchas maneras de hacerlas, si se quieren hacer. Tanto la Complutense, es verdad que le sale un valor bajo, el rector es consciente, se lo he explicado, lo sabe, y va mejorando en transparencia, en canalización de recursos, vía administrativa, presupuesto, que hay muchísimo dinero fuera. Pero bueno, las 7 o 8 universidades que tienen mayor actividad investigadora, esto, este es 8 años, y le puedo adelantar, que en el último año y anterior, son eso, son universidades referentes, es una universidad cantable, es una buena universidad pública. Sí, eso es la media de 8, o sea, sumado en el numerador, todo, y dividido por 8, y por lo tanto, quita todo ese problema de cambios en periodo de tiempo, y ya está. Tanto tiene 2 de actividad, ingreso PDI, lo que representa sobre las operaciones, y de resultado. Y ahora vean ustedes un dato curioso, el último resultado, está puesto con toda la intencionalidad, los esenios. Aquí hay, vean ustedes, además, piensen después en este mensaje, esto no está escrito la, creo que no está escrito la ponencia, como lo voy a decir, no me acuerdo, porque esto ya hace tiempo que te ha escrito, por lo menos un mes y medio que está escrito, no retengo lo que hay aquí. Pero vean ustedes, como docentes, lo que lo sean, y lo que tengan, se enseño, hagan conmigo la reflexión después. Vean, el compromiso institucional, y el compromiso personal. El compromiso institucional, lo da los ingresos PDI, etc., de investigación, que es cuando el profesor, acude a un contrato, a un proyecto. Es más compromiso institucional, si hubiera un plan propio de investigación, que incentivara la orientación, de la actividad investigadora. Son pocos lo que hay, y que no sean generalistas lineales, que son la mayoría de lo que hay, que no sirve para nada, quiero decirle. Tanto esto, es un compromiso institucional, un compromiso personal, en mi JCR, que es el que me da el sesenio. Los resultados, de los sesenios, son mejores, que los resultados, del ingreso de la investigación. La horquilla que hay, entre la universidad más productiva, en términos de ingresos, PDI, etc., es muchísimo más amplia, que la horquilla que hay, en la evaluación singular, de las personas que realizamos, actividad investigadora. ¿Por qué? Porque Juan Hernández se preocupa, primero, de su estabilidad, segundo, de su promoción, y tercero, de vivir a gusto. ¿Y eso coincide con la institución? Encantado. ¿Ve? Eso le indica los datos. Eso le indica los datos. Lo pueden mirar después, y verán como efectivamente, eso es lo que ocurre. Esto está agregado, pero yo tengo también los sesenios, de cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes, me refiero a la área en la que están, no de Juan Hernández y Pedro de la Mata. Si están en sociales, ¿Dónde hay más sesenios? ¿Dónde hay más proyectos de investigación? Ciencia, de cada 100 potenciales 88. En salud, de cada 120. Le he dicho que estaban en la consulta. ¿Hay más sesenios en humanidades que facturación de humanidades? Claro que sí. Porque en humanidades se produce JCR, ¿no es verdad? En revistas de relevancia, mucho más que lo que se requiere para un proyecto de investigación. Por lo tanto, ahí hay debilidad en el ingreso, la parte financiera, pero tiene potencialidad real en la parte de la evaluación singular de la persona. Por lo tanto, eso lo tienen aquí. Todo esto es lo que dicen los números, ¿comprenden? Y esto está ahí escrito. Bueno, pues ya tiene la estructura de información. Esto es lo que tienen en esta tabla. Y esto es un poquito de lo que yo les voy a contar. Ya tienen ahí. Voy rápido, porque ya tienen aquí, me va a gustar más, que me pregunten y que habrá más algún debate si es factible, que yo les encuentre el rollo que insisto, lo tienen escrito, lo pueden leer. Tienen algunas fartillas, pero no muchas. Yo no soy un buen literario. Pero bueno, no está mal. Después de copiar muchos papeles, acaba uno aprendiendo algo. Vamos a ver. Yo le he dicho antes los ejes sobre eso, capacidad, actividad, resultados. Ahora me lo voy a llevar, es una matriz, voy a cruzarlo con la financiación, con la suficiencia, con la eficacia, con la eficiencia, con la equidad y con la transparencia. Entonces, eso es lo que hace esto, cruzar estas dos matrices, sobre dos vectores, perdón. Pero primero la suficiencia, que es la polémica, para que estemos tranquilos nosotros, porque eso de tirarnos tanta piedra y estar todos los días sufriendo no es pertinente. Somos muchos nosotros. O sea, la pregunta que preguntamos, somos muchos. Hay muchas universidades, hay muchos titulados, suficiencia. Esto, si somos muchos, pues así necesitamos menos. Bueno, pero quiero señalar primero, para que se haga en contexto, que nosotros no tenemos una ratio, insisto, siempre, todo, la vida es relativa siempre. Yo, con muchos de ustedes que están aquí, disfruto de poco pelo, con otros, todavía tengo alguno. Comprende, por lo tanto, quiero decirles que es relativo. Nosotros, en el contexto en el que estamos, en la Unión Europea, nosotros tenemos una tasa de escolaridad universitaria inferior a la media de Europa. Son 51, 43, y el máster, lejísimo de ello. Nosotros tenemos 11 de cada 100 graduados, el máster, 27, 28, la Unión Europea. Estamos muy lejos. Tenemos recorrido al máster. Lo único que pasa es que estamos sin criterio en el máster. O sea, tenemos un de propósito, 2800 máster, que unos no se hablan con el otro, ni con los títulos, ni tiene complementaridad, ni tiene especialización. Por lo tanto, tenemos seguro una potencialidad de máster importante. ¿Por qué? Porque la educación da selección. Selecciona en el empleo, y da renta, y da adecuación al empleo, y da mejora de renta en progreso, en edad. Todo eso lo da, y por lo tanto, como señala, la educación señala, pues cuanto más tributo lleves, más señalado está. Y por lo tanto, más posibilidad tiene. Por lo tanto, el máster vamos a desarrollar. ¿Qué sería pertinente si hubiera una gestión institucional? Pues que alguien dijera que Miguel Hernández, pues tiene, no voy a molestar. Me voy a ir a Jaén, que además de que me lo sé, no me van a echar de allí. Por lo tanto, Jaén, lo lógico, es que tuvieran, que si van a ustedes a Jaén, olivar. ¿No es verdad? Pues yo dijera, pues el olivo, palabra de Dios. Todo lo que sea de olivo. Tenga o no tenga cliente, pero si alguien quiere mirar olivo en el mundo mundial, tendría que marcar Jaén. Eso es especializar. Eso es colocar la universidad en el mundo. Pues jaén tenemos máster de todo, como todo el mundo. Somos, las universidades nuestras, somos, siempre se han ido a Rusia y si no lo compran los chinos, el que va a Rusia siempre traemos regalo de la muñequita y lo pueden comprar los chinos. Somos la muñeca rusa. Lo abre, lo abre, igual, igual, pero menos tamaño, pero iguales, 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 eso somos nosotros. No lo hemos hecho especialización en grado, no lo hemos hecho especialización en máster, por supuesto. Doctorado diferente, entorno diferente, tanto nosotros en términos de tasa de escolaridad, en términos de dimensión, 47 universidades públicas, 47 millones, meto la privada y meto todo lo que quieran ustedes, 33 universidades privadas, todo eso, estamos en torno 800.000 habitantes por universidad, 500.000 es la media. Tanto, lo que es la dimensión, nosotros no estamos en exceso. Lo único, si tenemos un problema de ajuste de oferta, tenemos muchos títulos redundantes sin demanda y muchos títulos con mucha demanda redundantes con muy mal orientados que se les voy, me van a permitir aquí que lo diga, es el caso de los maestros. Maestros es una cosa singular en España. En España ingresan al año 20.000 alumnos en magisterio, mayoritariamente mujer, 75% mujer. Lo digo esto porque si yo quiero un perfil de mujer, que es lo que estamos trabajando, perdón, de alumno, pata negra, puede ser siguiente, después hagan ustedes su numerillo y su cliente, a ver si le coincide. Primero mujer, segundo, más de 7,5 de nota con la que accede, tercero, condición de becario pobre, o sea, que tiene renta, la condición de renta, la condición fija de renta, entonces era beca salario, cuarto, que tenga movilidad, o sea, explica, nota, explica, género, explica, becario, cada vez explica menos, movilidad, explica, y después elementos no objetivos, que más ilusión, sea enfermero, porque yo soy muy generoso, el vocacional, ese marca, eso es la entrada, el input, y los procesos, es lo que hacemos nosotros, los recursos, los profesores, los medios, y los resultados, pues si uno no tiene una buena entrada, mal asunto, enfermería, es la titulación con mejor rendimiento y mejor resultado, enfermería, 85% mujer, 94% más de 7,5%, 40% de becarios en primero, movilidad, haz donde haga falta, ahí tienen ustedes, abandono un 6%, graduación en su año 84%, empleabilidad 100% aquí y fuera de España, arregla el mundo, entre todos, maestro, para que vean ustedes, siendo parámetros similares, la utilidad social de la universidad, la universidad tiene un carácter privativo muy fuerte, el primero que se aprovecha es Juan Hernández con lo que ha aprendido, porque ustedes me han pagado por hablar aquí, privativo, no estudia nadie porque le hace ilusión, esto de la cultura está muy bien, pero algún día se pone una trabajada y dice, coño, ¿y qué me van a dar por esto? Privativo, y después queda social, queda social esa enfermera que va y da un resultado final, adecuado a su empleo y satisface necesidades ajenas a la propia suya que son su renta, pero me voy a maestro, perfil, educación infantil, que es más vocacional, los niños, bueno, yo tengo dos nietos y no que viene y sé perfectamente, lo disfruto, mujer, maestro, de los 20.000, torno a 80, 81, nota de acceso, la media, no como enfermería, pero 65, 70, con más de 7,5, condición de becario, al menos lo de maestro, porque los que, ustedes somos jóvenes, pero los que tienen mi edad o se pueden aproximar, siempre, y además somos de pueblo, como yo, que soy de pueblo, pues mi niño, que sea maestro, que los maestros viven muy bien, tienen un empleo fijo y no tienen que preocupar, y la carrerita acaba pronto, ese mensaje, de padres no son universitarios, le he recibido yo, siempre, mi padre vive, con dificultad la ley, escribe, mi madre, no sabía la ley, ni escribía, y murió, por lo tanto, ese es un mensaje, que genera una cultura sociológica, a la hora de la preferencia, de la elección del alumno, de una titulación, tasa de abandono de magisterio, 8, 9 puntos, egresado en su tiempo, 75, eso todo, pueden mirar donde quieran, de una universidad, la que quieran, de los 41 universidades públicas, que dan maestro, producimos, 18.000 maestros al año, un maestro está activo, 37 años, multipliquen, ¿cuántos niños, de 3 a 12 años, hace falta? 10 millones, ¿hay 10 millones aquí? No hay 10 millones, ¿qué hacen los maestros? ¿se pueden ir a curar, a Noruega? No, porque no hablan noruego, camarero, conserje, parao, ven, eso es tan complicado, orientar, para que no tengamos esa ineficiencia, ven, ineficiencia, le he dicho, financiación, ineficiencia, maestro se llena, todo el mundo llena maestros, y si pongo más, más, ven ustedes un problema, digo, ¿tenemos excedente de universidad? No, ¿tenemos inadecuación de ofertas? Sí, ¿hacemos análisis de la utilidad social, del gasto? No, y esto no es que es ingeniero, nada más que sumar cuatro numerillos, concluye esto, ni llega a ministro, ni siquiera consejero, ven, ustedes, pues ahí tenemos un problema importante, en el sistema universitario, porque lo pagamos entre todos, comprende, y lo tenemos que recibir todo, por lo tanto, la suficiencia, que es lo que estoy hablando, y voy mezclando todas las cosillas, pero si tuviéramos que medir, un modelo de financiación, la suficiencia, pues tiene, términos relativos, comparativos, términos relativos, oiga, mire usted la dimensión, pues depende usted, qué tipo de universidad quiere, le da a usted la tasa de escolaridad, cuando yo estudié en el 72 económicas, en Málaga, pues era la única facultad de Andalucía, hoy tienen la nueve de las nueve, comprende, por lo tanto, que ese, si yo hago, rompo, un sistema elitista, y clasista, de acceso a la universidad, y lo hago masivo, democrático, participativo, y como todo lo que quieran ustedes, ponerle de calificativos, y hago un modelo de proximidad, que es el que hemos hecho nosotros, poner facultades, títulos, modelo caja de ahorro, si algún día tiene usted dinero, aquí tiene la oficina debajo, pues esto es lo que hemos hecho, facilitar, motivar el acceso a la universidad, por la proximidad, porque no tenemos política de beca de movilidad, y porque nuestra cultura social, es de vivir con la gente, con la familia, oye, mi niño se va ahí, que lástima, no se va ahí, el niño también dice, oye, con lo gusto que he tenido con mi mamá, donde iría mejor que aquí, entonces, todo ese modelo, ha llevado a que tengamos un modelo de proximidad, es modelo caro, y lo hemos hecho más caro, todavía, por repetir, porque eso podíamos ver, le pongo un ejemplo, para que vayan situándose, filología clásica, sin de merecer nada, es lo que yo les cuento, lo que hay, filología clásica Andalucía, cinco títulos, cinco títulos, en los últimos de años, no han matriculado, entre los cinco, más de 65 alumnos, filología clásica en Cádiz, por ejemplo, nunca han matriculado, más de 12 alumnos, ustedes creen, que los 12 alumnos, de Cádiz, filología clásica, podían estudiar, con los 28 de Sevilla, en avión, transportado, a los días, con una safata, y hotel de 5 a 3, en el Afonso XIII, saldría mucho más barato, que si lo tuviéramos en Cádiz, eso es tan complicado, yo no digo, que no estudie usted, filología clásica, yo lo que le pongo, es para que usted, tú de donde usted quiera, y no habría más masa crítica, para estudiar la filología clásica, si lo concentráramos, en Sevilla y Granada, todo lo que se estudian, los investigadores, de la filología clásica, que no el que está perdido, por Cádiz, por Churriana, por Valladolid, perdido por ahí, no avanzan los clásicos, eso es un análisis, de un comportamiento, por lo tanto, no es un problema, la suficiencia, es pertinente, el despilfarro, es evitable, por lo tanto, esa situación, la tenemos aquí, en el sistema universitario, comprende, tanto, es modelo de proximidad, es un modelo, no especializado, es decir, como le he dicho antes, de replicar títulos, todo el mundo quiere, oye, usted, ahora me hablaban aquí, bueno, puedo nombrarlo aquí, porque estamos en el mismo debate, allí en Andalucía, Alicante Medicina, vale, yo le diría, Alicante, le doy medicina, se quita filología clásica, le sale más barato, medicina, que se quita, con lo que tiene usted, de gasto de filología clásica, paga usted, con la medicina, sin problema ninguno, es el título más caro, bueno, estudia semántica, y árabe, y eso, eso ya, eso ya de millón, eso de, de cubatí, eso no, eso no, entonces quiero decir, que toda esa situación, es ese comportamiento que tengo ahí, de no diversificar, perdón, de no especializar, y todos queremos en Jaén, cómo vamos en menos que Granada, hombre, somos hijos de Granada, pero los padres también, quieren el bienestar de los hijos, nosotros vamos en menos que Granada, hombre, pero ya usted no se da cuenta, que 10 titulaciones, 10 titulaciones, concentran el 43% de la matrícula, 10, la 10 más demandada, maestro, ADE, en este orden, casi de memoria, derecho, informática, traducción, no, historia, 10 titulaciones, que no me acuerdo ahora mismo, que lo tienen por ahí, 10, 43% de la demanda, 10 que multiplicada, porque la tenemos todos, por 47 son aproximadamente un 23% de la oferta, y después tenemos, más de un 30% de la oferta, que no concentran, y el 5% de la matrícula, esto no es tan complicado, ordenar un poco esto, pero ese es el problema de la suficiencia, ese es el problema de la asignación de recursos, y de no tener política de planificación de esto, pero, ¿por qué creen ustedes que están los títulos? Los primeros, los que estamos aquí sentados, somos los primeros responsables del desaguineado que tenemos, ¿por qué? Porque yo que estoy aquí, hombre, mi becario, y yo que te he contratado, ¿dónde vas? Carácter corporativo, ¿y a quién busca? Hombre, tú vas aquí, al de la cámara de comercio de aquí, y al colegio de economistas, y al colegio de abogados, y al colegio de tal, oye, ¿tú no quieres para aquí? Hombre, el Che no va a tener, por favor, que vamos al menos, y si ya se se lo cuide, saludar al alcalde, y saludar a un diputado que sea de diferentes partidos, que es pertinente, van todos en cognitiva. ¿Habrán hecho algún análisis de la pertinencia de una titulación? ¿Del efecto interno que tiene la propia matrícula? Jaén, historia de, historia, historia del arte. Teníamos 40 alumnos en historia del arte, hemos puesto historia, 20 y 20, pues lógicamente, no, esto no hay que estudiar, no, no esperes más. ¿Y por qué hemos hecho este propósito en Jaén? Porque voy a ir señalando, porque tenemos allí, un pedazo de grupo de investigación potentísimo, buenísimo, que es el referente de Jaén, que es arqueología, Arturo Ruiz, subdirector, catedrático de historia antigua, de arqueología, y que no tiene docencia, obviamente, siempre ha estudiado historia antigua, ni arqueología, pues nada, lo de historia, pues del arte, historia del arte tiene poco, vamos a poner la historia para que tenga un poquito más crédito. Oiga, por favor, yo durante 14 años que he sido gerente de la bolsa de Jaén, he peleado con todo el mundo para que Arturo tenga los becarios pertinentes por su desempeño investigador, pero no engordando para justificar la entrada una nueva titulación. Cuando se ha relajado el ambiente, pues ya está, eso se llama gobernar, diferenciar, asignar, y es más fácil, dar comportamiento general. Así que hemos hecho, poner historia, para dar satisfacción a cuatro becarios de Arturo, y generar 40 plazas más, bueno, una titulación tiene 22, 10 o 12 plazas más obligatorias en estructura, para no tener ningún tipo de demanda. Y a lo mejor alguno tiene suerte, y ya, además de estudiar la historia antigua, estudiamos la medieval y los castillos, ¿vale? Avanzamos. Pero entienden, eso es un problema que tenemos ahí, importante la suficiencia. Y después, también hay otra dimensión, que es la que uno tiene como referencia, al final, la posibilidad que tiene el país. Nosotros no podemos gastar más de lo que estamos gastando en universidades. El gasto es rival. Si me lo gasto en universidades, no va en carretera. Si lo gasto en carretera, no lo gasto en sanidad. Si lo gasto en sanidad, no me paga a mí la pensión. Y eso está feo. Compréndanlo ustedes, que no es adecuado, que yo ahora, después de los años que llevo trabajando, no cobre la pensión. Tanto, esto, ¿qué lleva? Pues que tenemos como referencia. En esa comisión que yo le he nombrado, de financiación de 2007, pues, estábamos, cinco, era 15 personas, más José Antonio Pérez, que es el gerente de la Politécnica Valencia, que llevamos años en pareja, de hecho, trabajando siempre junto, pues, estaban cinco consejeros, cinco rectores, cinco del ministerio, y nosotros que trabajábamos, José Antonio Pérez y yo, haciendo todos los números, preparando. Y esto, estábamos, en 2007 todavía no teníamos el espacio europeo, pero ya estábamos a ver cuánto presencialidad tiene. Y los mensajes del espacio europeo era, si se acuerdan, algunos de ustedes, pues hayan tenido que sufrir elaboración de memoria, y cosas de esas, menos mal que lo hemos perdido, digo la memoria, si se acuerdan, pues, era, mensaje, menos presencialidad, cambio del proceso de aprendizaje, el alumno más motivado, con más compromiso, más responsabilidad, pero cuando nos sentamos, los cinco directores generales, viceconsejeros, o consejeros, depende el nivel de toma de decisión, aparecía el consejero, si era, para entretenerse, tomar el vino, el director general, pero como había ya que subir nivelillos, ya estaba allí el consejero, eh, artista, a ver qué va concluido aquí, eh, cuidado, bueno, pues, nosotros llegábamos allí, y, y qué decían estas familias, como eran de todas, eran todos, básicamente, eran académicos, los rectores, por supuesto, los cinco, pues, había de todos los gustos, y tú ponías, que yo le trasladaba a José Luis, un esquema de modelo de financiación, que surge de ahí, para que vean las suficiencias, se lo voy a contar esto, para que vean las suficiencias, y, uno llega aquí de historia, y dice, y no le pones nada, la magia historia, bueno, oye, pues mira, tu historia se está dando ahora, suponte, no me acuerdo, memoria, supóngase, que antes estaban dando el título de historia, en los cuatro años, a 75 créditos, que era de media, en 325, bueno, pues, el modelo de esto, del pacio rompense, que hay que reducir la preencialidad, pues, menos clases, menos, vamos a poner, bueno, 325, 300, vale, la historia que tuviera allí, no se quejaba de ahí, pero claro, como al día siguiente, bueno, en la misma sesión, hablaba de, monte de geografía, o de derecho, y había uno de derecho, y decía, no hombre, derecho, por favor, derecho, tenemos un complejo, tenemos derecho, no le podemos quitar ni un gramo, ya le pasamos de 5 años a 4 años, y el que está sufriendo la abogacia, eso no se puede pagar, de 325 créditos, imposible, y a ver, la historia decía, no, perdona, la historia, si no conoce la historia, jamás podrá aplicar derecho, esto, esto no es broma, esto son horas de trabajo, ¿eh? Hora, hora, rectores, consejeros, ministerios, ministerios, secretarios de estado, no crean ustedes que era el conserje, los consejeros éramos nosotros, los demás, todas autoridades que cobraban, nosotros nos pagaron algo, bueno, pues, esto que lleva, por simplificar, la reunión, el biólogo, se sitúa en 750 créditos, el otro, no había ninguna titulación, ninguna, que tuviera menos de 325, ahí es la primera vez que conseguimos información de los 2.200 títulos que se iban a transformar, de diplomatura, licenciatura, a los potenciales de grado, nosotros, y ojo, si yo, bueno, vamos ahora al modelo, estos son los que quieren, vale, entrada, vamos a mantener la entrada, la gente, esto no va a cambiar mucho, más o menos ya está esto disciplinado, están entrando tanto, vale, perfecto, bueno, pues la media del último año, esto cómo lo hacemos, hombre, esto hay que darle un nivel, tenemos deficiencias cualitativas, esto hay que darle, vale, a ver, estructura productiva que tenemos ahora, 8 catedráticos, 8% catedráticos, 20% titulares, no más, te suben el nivel, vale, que promoción, tú ya, alumno, cambio de modelo, te hace lucir un 20% catedrático, 20% catedrático, tanto, allí a receta, y tú pones cómo va a producir esto, ¿no es verdad? Funcionamiento, hombre, la experimentalidad tiene que aumentar, la experimentalidad tiene que aumentar, por lo tanto, eso lleva más gasto de capítulo 2, vale, vale, no hay problema, estamos en capítulo 2, sin problema, te ponemos todo esto, reunión final, por no alargarme, en Baeza, 7 de la tarde, un día, que estaba lloviendo, José, yo no sé, como ya le han dicho antes, que no sé manejar la herramienta moderna, tenemos aquí ya todo cargado, la base de datos, todo, todo cargado, y le digo ya a José, echa con el cañón, este, tiene un cañón moderno también, echa ahí contra la pared, contra la pared, y ¿saben ustedes lo que vale? Lo que vale en esa tabla, es esta esquina, esta, 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 en la matriz, este es el dato que vale, esta esquina que hay aquí, esta es la que vale, esto es todo el problema, aquí, le he dicho que en el 2010, gastábamos 10.000 millones, en el 2008 estaríamos en, 8.750, no llegaría a 9.000, aquí, cuando apretamos, aquí a las 7 y media de la tarde, y miro este dato, 32.400 millones, eso ni Estados Unidos se lo gasta en universidades, 3,20% del PI, digo, José, hace mal tiempo, pero vamos a tomar el vino, nos fuimos, dejamos la herramienta, tomamos el vino, si conocen Baeza, fuimos a comer a casa Juanito, que se come, de escándalo, no vamos a darnos sufrimiento, vamos Juanito, comemos a gusto, y mañana, cuando vengan las autoridades, le ponemos la película, autoridades, eh, sí, sí, vamos a repasar, biología, 740, ahí tiene la estructura, él la tiene, la estructura, todas las titulaciones se agregan, en nivel de experimentalidad, todo esto, se lo he pasado a José Luis, es un modelo, que ya, hombre, observando y con los conocimientos, pues nos pone una cierta racionalidad, vale, perfecto, no hay ningún problema, venga, pues, ya lo hemos hecho todo, aprieta, pedazo de tablo, menso todas las fallas, oye, todavía mirando sus rayas, todas sus rayas, digo, no coño, no miráis las rayas, aquí, aquí, este reenconcillo, el reenconcillo, el reenconcillo, el reenconcillo, ¿qué pone? bueno, pues, como un chiquitillo, de cojones, José, ponle el cañón para eso nomás, cuando vieron los treinta y tantos mil millones, la tutoría individualizada, programada, ¿saben ustedes de a dónde? ¡Pum! Porque ahí teníamos tutorías, que a Juan Hernández le tocaba el lunes de 9 a 14 a la 9 a 16, y a Pedro de la Mata, de la 16 a la 18, todos alumnos, los 220 mil alumnos, tenían tutorías programadas singularizadas, todos, y eso es presencialidad del profesor, y no crean ustedes, porque se nos ocurrió, decir, oye, y si ponemos algunos que se tengan edad, los antiguos maestros de taller, los maestros de taller son los laborales que hay de grupos 3 o 4, perdón, 3 o 2 en los laboratorios, y tenían 37 horas de trabajo, básicamente, en desempeño docente, en laboratorio, maestros de taller, y si no inventamos algo más baratito, para esto de la tutoría y cosas de estas, para entretener a la gente, y le ponemos, no, no, eso los sindicatos, esto ya sabes, aquí no podemos, porque el sindicato, esto tiene actividad docente, tenemos que meterlo en alguna de las figuras de la ley, no podemos, si no podíamos ir barato, pues ahí tenemos, ¿qué ocurrió? Pues que rápidamente, el modelo lo hicimos con Antonio Imperio, porque no podíamos gastar más de 15.000 millones, y estamos más que duplicando, pues entonces ya todo, martillo, pincel, sin salido, vamos por aquí, le he quitado la tapa, por aquí le he dado la otra, dos martillos y así, y va encajando, va encajando, va encajando, se acabó, la suficiencia ya está determinada, eso es lo que un país puede hacer, eso es lo primero que tiene que preguntar, ¿cuánto te quiere gastar? ¿a cuánto quiere atender? ¿cómo debe de atenderlo? Y eso es lo primero que uno pregunta, eso es la suficiencia, tenemos un problema de eficacia, muy importante en las universidades, ustedes lo pueden hacer ahora mismo, si quieren lo pueden comprobar, ahora no, porque no me van a atender a mí, pues cuando acabe, ¿qué es la definición de los objetivos? Los objetivos, eficacia es, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Lo primero que tiene que decir, ¿qué quiere hacer? Ustedes conocen mucho presupuesto de universidad, yo he hecho mucho, ¿saben? Muchos, 14 y 4, 18, presupuesto pintado, lo primero a sangre y a mano, pintado por mí, letra a letra, después ya una cosa más moderna, y ya otro aprendieron, y ya no tenía yo que escribirlos, ¿comprende? Pero lo primero lo escribí yo enteros, pues ¿cuántos presupuestos conocen que diga, oiga, con estos recursos que tengo aquí, voy a ser primero, en las funciones que tiene la universidad, no obras culturales, ni de flores, ni de aquí tampoco con lo de la palma, ¿no? Cosas del asunto de lo que tiene la universidad. En actividad docente, mi objetivo es reducir la tasa de abandono 4 puntos, mejorar mi rendimiento académico en 6 puntos, aumentar la tasa de evaluación, porque si le digo rendimiento académico, muchos de ustedes pensarán que lo que quiere Juan Hernández es que aprobemos los alumnos, ¿por qué? No, yo no, por favor, eso que voy a quererlo. Yo lo que quiero es un palomero que se examinen, coño, si no se examina, ¿cómo van a aprobar? Se evalúen, y así se evalúan, algunos aprobarán, pero si no lo evaluamos, si tienen una tasa de evaluación de un 40%, en la mayoría de la ingeniería, ¿cómo en lechuga van a aprobar los chavales? Pues eso, son objetivos. Quiero que en lugar del 43% de los profesores, en actividad investigadora, cuando el 100% de los doctores tienen el 33% de su tiempo dedicado a esto, pagado, hagan algo. Eso es un objetivo, eso es eficacia, eso es definir. Y ahora eso le digo, y para esto es esto. Busquen algún presupuesto universitario al día de hoy y echenlo a años para tratar que le hagan ilusión. A ver si encuentran algo. Lo máximo que aproxima esto es el plan estratégico, lo máximo, que es su pronunciamiento de voluntades cuando sea mayor. Porque de entrada dicen, me encantaría hacer esto, pero no sé si podré. Ese es el plan estratégico, pero bueno, no es reflexión, algo es. Cuando se ahí tenemos una gran debilidad que nos lleva que difícilmente podamos pedir un compromiso institucional. Cuando uno llega y dice, oiga, es que usted gasta muy poco. ¿Sabe usted lo que dice el de Hacienda? Cuando hemos bajado 1.300 millones en gasto de esfuerzo público, ¿eh? Esfuerzo público. Hemos aumentado por precio 400, hemos perdido un sardo neto de 800 millones y dice el de Hacienda, coño, si lo estáis haciendo igual. Es que no necesitarían los 1.300 millones. Si lo estáis haciendo lo mismo. Lo estamos mal acontumbrando. Ahora vamos a ver cómo convencemos. Y encima no sobra dinero. En Andalucía 650 millones de remanente genérico para comprar chocolatina. Si quieres. Claro, tú al de Hacienda le dices que no te lo han pagado porque una cosa es reconocer el derecho y otra es el cobro. Y de estar diciendo el de Hacienda estás diciendo todos los días hombre, ¿para qué te lo voy a dar para tener una cartilla de ahorro? ¿Por qué? Porque no hacemos política. Gastar dinero es lo más difícil que hay. Dejar dinero por el camino es elementar. Y robarlo tampoco es complejo. ¿Comprende? Por lo tanto, ahí tenemos una situación de eficacia. No hay políticas definidas. No hay comportamiento diferenciado. Ya le he dicho antes mi amigo Arqueología que es una referencia de la Universidad de Jaén. ¿Usted no cree que teniendo un referente no hubiese sido acertado poner en los recursos diferenciados discriminación positiva? no negativa. No negativa. El Juan Hernández torpe de Jalos se muere, se ha jubilado y ya está muerto. Fuera. Se muere, todo el mundo se muere activamente. Pero si tienes ahí un grupo potente ¿por qué no discrimina positivamente el rector? Y cuando venga el Juan Hernández que viene celoso ¿y por qué le da eso a Arturo? Y yo le digo Juan, si tengo una ilusión de ayudarte a ti estoy loco porque tú seas como Arturo. Aquí tienes todo lo que Arturo tiene pero algo mañana ¿cuánto año quieres para hacer algo? Dime. Eso es gobernar la universidad eso es definir objetivos eso es asignar los recursos ustedes después vayan pensando en lo que encuentran y lo que hacen eso es eficacia así es como se deben asignar los recursos la eficiencia es que si encima tengo la suerte de que hago todo esto más barato que nadie o produzco más pues tío usted ya premio 10 medallas para él si ven ustedes los datos y leen la ponencia verán los comportamientos tan diferentes que hay en la eficiencia la eficacia no porque yo no sé lo que cada uno quiere hacer no lo sabe nadie yo tampoco lo sé aunque me leyera todo el mundo mundial no lo sabría si no pueden acceder a cualquier página web de cualquier universidad pública la privada no la no es porque es peor lo que estoy hablando de la privada esto es un año luz de lo nuestro por lo tanto miren la página web y miren por ejemplo encontrarán en algunas por ejemplo yo accedí como el otro día tuve que ir a Murcia y tuve una reunión que te va allí con el equipo de gobierno digo voy a mirar un poco la estructura y está muy bonita esto lo hacen ustedes los modernos de la tecnología lo ponen esto muy bien y tal allí y ves grupo de investigación lo pones por ramas hasta ilutra va pasando aprieta el botón de los grupos de investigación madre mía ya grupo de investigación atomizado débil y que hacen los grupos de investigación política pública los reyes godos los visigodos no es un hombre esto hombre dígame usted imagínese que yo soy rico natural y que quiero invertir aquí y quiero saber quién me puede ayudar y voy a acceder a todas las páginas web de todas las universidades y dicen yo voy a buscar a la gente buena para esto que yo quiero ser ¿ustedes creen que encontrará alguien un camino para buscar a alguien con lo que nosotros decimos que hacemos? no hay nada explícito que uno pueda favorecer eso es la conexión producción inteligencia los otros tampoco que vengan todos los días a preguntarnos pero nosotros tampoco favorecemos mucho no es un problema de una otra y que es una estructura administrativa exclusivamente es alguien que conozca bien lo que hacemos que conozca la realidad y que vaya a buscar y esto no lo hacemos tampoco en la universidad ¿sabes? tampoco lo hacemos no ponemos recursos para esto por lo tanto la eficiencia es al final pues lo que tienen ahí y verán la diferencia es cuántos alumnos produzco por profesor atiendo perdón por profesor cuántos egresados genero por profesor cuántos ingresos verán que en la actividad docente siempre se produce esto la brecha de actividad es más grande que la brecha de resultados como siempre la brecha de actividad soporta a todos los alumnos los egresados son los que se quedan que no se han ido y por lo tanto ya se ha ajustado toda la la morralla permitan la expresión ha salido ya porque ha abandonado por lo tanto ya me queda el numerador lo que sale y entonces se ajusta más al profesor que tengo por eso las diferencias siempre son más de actividad que resultados en investigación pasa igual la brecha de función la eficiencia en docencia en investigación es notablemente mayor en investigación que en docencia los diferenciales en docencia como podrán ver tanto de actividad como de resultados son más próximos o sea la dispersión mucho menor que es la que se observa en actividad y en resultados de investigación en el resultado de investigación en ese seño verán ustedes que la brecha se estrecha mucho por el carácter singular del Juan Hernández no es un problema institucional sino un problema de Juan Hernández esos son los datos que tienen ahí lo tienen comentado en la ponencia y lo pueden ver le voy a dar otro tema y voy acabando ya para que ustedes pregunten y así hará su ilusión el tema de la equidad otro problema es importante equidad es ahí en dos direcciones equidad de producción y equidad del demandante de servicio equidad de la institución para eso es lógico que desde el punto de vista si hacemos las dos funciones iguales todas las universidades para cada función tengamos unos recursos públicos equivalentes no digo iguales equivalentes por lo tanto hay una referencia eso como se fija se fija con un modelo de financiación que establece un coste estándar dice oiga para producir un titulado o para atender un alumno de geografía esto es lo que vale esto para atender un alumno de ingeniería mecánica esto es lo que vale y eso es lo que vale para todas las universidades públicas y ¿cómo lo financio? pues oiga esto en primera matrícula el alumno paga tanto de eso ese coste estándar si una universidad produce ese título o atiende ese servicio con menos recursos porque es más eficiente su taleguilla el bolsillo si una universidad tiene las filologías clásicas la solución y le sale carísima con ese modelo de estándar por lo que paga el silla no va aulas paga sillas no aulas no paga el grupo paga alumnos que están demandando el servicio en el hospital tengo una estructura creada pero no paga las camas paga cuando el enfermo está allí y la cama ¿qué pasa? sabrán de usted de cuenta que en el análisis de eficiencia cada día menos está en la cama porque la cama no ocupada vale un porrón de dinero es preferible que esté ocupada porque el marginado es tan grande pues aquí pasa igual el tamaño de grupo pues ya genera la estructura tengas o no tengas alumnos cuando tengas 4 alumnos te cuesta prácticamente igual depende de la experimentalidad o de doblamiento que cuando tienes 80 si tienes mucha experimentalidad en un paritorio no pueden ir 80 alumnos con el con el con el con el médico entran de 5 en 5 para que no se asuste y salga el chiquillo si no, no sale comprende por lo tanto pero para en una aula informática da igual que tenga 35 de 42 no se van a asustar los ordenadores comprende por lo tanto depende eso es lo que encarece un título la vez que repites la presencialidad del profesor con el alumno en el desempeño docente eso es lo que le encarece por lo tanto desde el punto de equidad institucional esto es fácil de calcular es un modelo tú se lo asigna y cada uno desde el punto de vista de servicio de demanda lo primero que tiene uno que decir cuando son recursos públicos es el compromiso que tiene la sociedad con el demandante de servicio yo soy partidario de que el acceso a la universidad sea masivo si no hubiese sido así difícilmente yo estaría con ustedes aquí han dicho perfil de mis padres y la renta de mis padres yo estudié toda la carrera con becas salarios mi hermano igual que cátedra digo de historia nosotros hemos estudiado con becas por lo tanto quiero decir que si no hago fácil de acceso pues yo no estaría aquí yo participo de que haya mucho porcentaje mucha población todo el que tenga capacidad para tener desarrollo curricular llevarlo con un comportamiento normal debe de estar en la universidad y tenemos que facilitarle los recursos pero ahora oiga no parece lógico a ver si ustedes los participan conmigo algunos y otros no pero esto ya es una opinión esto ya es un principio esto es una opinión que el hijo vaya al extremo del dueño de Mercadona pague igual que el hijo que tiene una renta de 20.000 euros al año bueno pues nosotros tenemos una postura ahí que hemos defendido siempre la tienen publicada y algunas incluso lo hemos visto en algunos programas de partidos políticos no lo han copiado bueno no he pedido el asesoramiento lo hemos puesto ahí como no leen casi nadie los que redata que ellos lo han dejado colar pero bueno vamos al tema nosotros decimos el alumno pagará de 0 a 100 y hemos hecho es una estructura de renta con unas estandallas y hemos calculado el efecto que tiene de 0 a 100 sobre los 1.300 millones que tiene ahora mismo 1.500 lo ingreso por matrícula ¿pierde la universidad financiación con esta propuesta? no nosotros hemos ajustado 1.500 millones 1.500 millones usted no va a perder ni un euro universidad usted no se ve perjudicado por la receta ahora hay un alumno que paga 0 en primera matrícula y otro que paga 100 ¿comprende? no es lo que estamos haciendo ahora mismo un alumno que estudia medicina en la autónoma de Barcelona en primera matrícula paga 3 veces y media del alumno que estudia medicina en Granada igual que tenga la renta mercadona o 10.000 euros le da igual en Granada paga 3 veces y media hombre no parece esto que esto no parece que tenga un principio de equidad no es verdad que no si le añaden ustedes que la beca la hemos machacado la poca que teníamos la hemos machacado entera hemos bajado la capacidad del becario en un 25% la beca salario antes era de 3.500 euros con el escenario de llegar al salario mínimo interprofesional en 1900 le hemos dejado 1.500 quien se va a mover nos falta movilidad el estudiante estudia en su casa coño cojo no si te no pone medio si lo único que pone usted es matitulaciones ahí en su puerta como se va a ir por lo tanto hay principio de equidad también y esto y acabo ya como se mejoraría por eso yo le decía la financiación como ha cambiado en todos estos años y como puede mejorar por eso esto se mejora siempre con la transparencia con la rendición de cuentas la rendición de cuentas no es el presupuesto bien eso ya tenemos la gente ya sabemos cuadrar los numerillos y esta cosa ya hemos aprendido la rendición de cuentas es decir que voy a ser como equipo de gobierno como institución ver que mecanismo asigno para esto y da unos resultados de grado de consecución de esto eso es la rendición de cuentas y después explicarle a la gente que lo hacemos estupendamente porque producimos 170.000 titulados que ingresan en el sistema pero que alguna vez se nos equivocamos que producimos 20.000 maestros que jamás serán maestros más de 4.500 en el ejercicio que son los que hacen falta para los niños que tenemos no hacen falta más se falta la tercera parte de lo que producimos y claro y después un padre que hace su ilusión que el señor sea maestro y dice mi niña que pobre que es un maestro y máster de todo y no encuentra empleo señora es verdad pero no va a encontrarlo nunca esto es rendir cuenta y eso es lo que le falta nosotros en la universidad española en cifra los rectores con buen criterio a base de hablar mucho y de tal pues dijeron que vamos a abrir la puerta y tienen ustedes esto y tienen los 1500 páginas para mirar y después tienen ustedes unos rankings que como el que hace IBI que acceden al alumno y pueden mirar el rendimiento académico de una titulación y pueden mirar aquí también pueden mirar el rendimiento académico y un alumno que quiera estudiar económicas ADE por ejemplo en Barcelona sabe donde tiene que ir de la 3 que lo oferta la autónoma la central y Pompeu Fabra si quieres ser un alumno eficiente tienes que ir a Pompeu Fabra si quiere vivir bien no va a ayudar a Pompeu Fabra porque lo van a echar porque tiene una norma de progreso y permanencia que no es que sea un de propósito 60 créditos 30 en la 3 en 2 de las 3 convocatorias que tienes en primero si usted no tiene 30 aprobado va a la calle y se cae usted de ADE a derecho pero de derecho ya a otra titulación no se va usted de la Pompeu Fabra eso hace que el rendimiento académico de la Pompeu Fabra sea el más alto en todas las titulaciones de todas las universidades públicas equiparables incluso a la privada con caballo saben que la privada con caballo va más acelerado con el caballito va más rápido pues no es por otra cosa incluso en eso es equiparable en Jaén que tenemos una norma de permanencia como todos pero no en la fuerza que tiene el Pompeu Fabra es de 60 a 12 12 créditos de cada 100 euros que abandonan perdón de cada 100 alumnos que abandonan la titulación elegida 75% en los últimos 4 años se explican por la aplicación de la norma de permanencia 75% con 12 créditos el alumno abandona la titulación en 2 años que son 10.000 euros de media de esfuerzo público algunos cambian y bueno aprovechan algo otros se van y volverán vía UNED aprovechan algo otros no vuelven nunca y hemos tirado 10.000 euros hay que preocuparse de esto orientar y a cabo no es ir a los institutos y decirle mira la Miguel Hernández tiene medicina tiene esto tiene esto oye aquí se está estupendamente no orientar al alumno cuando va al instituto es decir mira en ADE entran 100 colegas como tú el 40% se van porque no sabían lo que era ADE y se han encontrado cosillas desagradables se han colocado algunos de economista otro de conserje esto es explicar al alumno eso es orientar para evitar esa ineficiencia que le estoy señalando eso es también gobernar y eso es un poco como yo veo la universidad eso es lo que quiere decir los papeles o con otra cosa yo se le he puesto un poco más agradable porque no sea esto tan duro pero ahí está esos números permiten todo esto concluir todo esto y como tenemos el detalle de un porrón de titulaciones pues podemos ya afinar casi al céntimo muchísimas gracias gracias si hubiese tenido así a la luna no me hubiera jubilado tan pronto pepe por favor deja ya el móvil tío niña niña por favor mira está enterado que la oferta y la demanda a ver qué pasa con el gusto con la demanda ay mira usted que yo que te voy a matar a sufrir afuera otro sitio no tengo hipoteca tengo el hijo colocado y fruto de nieto fuera vale o venga si quieren preguntar algo aprovechen una pregunta sobre los los modelos de financiación de las universidades que se han ensayado en distintas comunidades autónomas en distintos sitios en distintos tipos parece que eso va por barrios ¿no? hay algunos que hacen la transferencia directa otros que aplican criterios de números de estudiantes otros números de profesores algunos incluso han incorporado la financiación por objetivos que realmente después tampoco tampoco respondían exactamente a los objetivos entonces tú que conoces dentro del sistema sabes y sabes de que estamos hablando ¿cuál crees que es el modelo de financiación que sería pues mira el modelo que aplica la comunidad valenciana es el primero que se hace en el 96 que sale del año 94 de una comisión que creamos nosotros la primera se creó siendo Miguel Ángel Quintanilla secretario del consejo y que estaba Enrique Villarreal que es director general de universidades de aquí de Alicante algunos de ustedes ni siquiera habían nacido y que Pepe Gine Mora pues estaba asesor igual que yo estábamos asesor y cuando hicimos ese modelo en el año 94 pues no teníamos ningún dato era todo intuitivo no teníamos nada no sabíamos nada de nada de nada no había nada era intuitivo y bueno y aquello de aquella estructura la dirección general de universidades pidió un estudio aquí ya con detalle a las universidades que había de Valencia y ya con dato concreto de aquel perfil que habíamos diseñado pues se concretó un modelo el modelo primero es un modelo de capacidad y de una función o sea los modelos han evolucionado de capacidad es decir tengo un grupo tengo un título tengo un grupo tengo que pagarlo y además que atiendo atiendo básicamente al alumno de grado diplomatura y tal y lo único que marcaba es la diferencia por experimentalidad en presenciales de profesor ese es el modelo tradicional que se ha aplicado no crean que ha avanzado más en la realidad en el diseño conceptual si se ha avanzado muchísimo más pero en el diseño operativo este es el modelo que se aplica es un modelo claramente de situar para avanzar porque si no genera ineficiencia que aunque no tenga nada como te pago la casita aunque nunca la vivas pues genera ineficiencia pero a los rectores da mucha tranquilidad entonces eso el modelo de financiación tiene que poner así avanzar y siempre y cuando haya un comportamiento de mejora de financiación el escenario nuestro siempre que hemos sido pobres de natural en la universidad hemos aplicado mucho menos recursos que cualquier país de nuestro entorno y por lo tanto el modelo de financiación era factible porque había capacidad de desarrollo financiero y por lo tanto a medida que iba creciendo el dinero podía tú mejorar en la herramienta de gestión que es el modelo de financiación así es como se concibe esto y así es como se debería haber puesto eso es lo que hacen en el segundo modelo de Valencia ya una vez consolidado y dicen oye pues además de la capacidad y de la función docencia voy a ver la actividad y la función investigadora claro esto el comportamiento ya es muy diferente de la universidad una a otra en eso es homogéneo hasta ahí es casi homogéneo todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene derecho y tiene experimentalidad y además te pago un grupo si tú tienes 200 alumnos te pago un grupo dos grupos pero tú tienes 20 te pago un grupo por lo tanto quiero decir que todo el mundo es modelo equitativo en asignación es ineficiencia en aplicación pero es equitativo en asignación claro cuando ya meto la función investigadora como ya pueden ver ahí los números verán ustedes que cada uno tiene una estructura de producción diferente para dar docencia lo normal es que primero porque esto no se mide vaya un Juan Hernández Torpe recién llegado con Dodoti que es lo que más como iba yo de ayudante asustado claro primero que tiene que ir un Juan Hernández como yo a mí me ha asustado un alumno no usted cree que yo para engañar a un alumno no tengo conocimiento sí por lo tanto eso es lo primero que tiene que ser para mejorar la eficiencia del rendimiento académico colocar a lo experimentado en primero no a lo recién llegado en primero eso cuánto POD tiene como criterio esto ya estamos mejorando eso es un mandato de un modelo de financiación mejorar el rendimiento tú tienes que asignar recursos no es porque lo pongan en el papel ¿comprende? mejorar el rendimiento es poner una norma de permanencia y aplicarla no el decano a ver no 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 déjalo que todavía no está matriculado a ver déjale ahí un poquillo el expediente a ver si esto podemos ver anda veas que te habla con periquito que te aprueba que te manda un papelillo que te la guarde la nota para septiembre esto es aplicar un modelo ¿comprende? entonces esto cuando quiero avanzar en la función pues mete investigación y cuando mete investigación el modelo ya las instituciones ya sufren porque no tengo garantía financiera yo antes tenía 100 euros por esto y ahora tengo por actividad investigadora incordiándola no porque yo existo sino porque hago algo tengo por actividad investigadora como docente como máximo 65-70 euros y 30 por actividad por función de investigación y en función de investigación ya Jaén para no molestar en Andalucía como ahora estamos en ese tema pues si Jaén de 100 euros que ahora viene recibiendo prácticamente por esto que le acabo de decir el modelo porque se lo hice yo en el 2002 2001 lo hice yo entero pues sé perfectamente y era adecuado para esos años pero no ha sido adecuado permanece inamovible el modelo pues entonces Jaén se ha acostumbrado a que te pagan por grupo y entonces no tengo un problema más titulaciones no tengo tenemos mecánica linaria y mecánica en Jaén y tenemos para una mecánica tenemos electrónica en Jaén y tenemos electrónica linaria y tenemos para una electrónica pero como nos pagan dos pues estupendamente entonces si ahora coge 65-35 que es la propuesta que ha hecho la consejería 65 actividad docente Jaén en grupo no en silla pesa en el sistema 6 puntos en silla pesan 5-10 silla ocupada porque hay bastantes titulaciones que no tienen en el tamaño de grupo pero en la actividad investigadora que pesa 3 puntos y medio 65 por 6 35 por 3 puntos y medio Jaén pierde 7 millones y medio ese es el resultado de aplicar el modelo de asignación funcional todavía por actividad no por resultado entonces ¿qué dice Jaén? el rector que no el modelo no le sirve que eso no puede ser que ¿cómo voy a perder yo financiación? ¿de dónde vamos a ir? por favor ¿qué dice Huelva? que hay que cerrarla evidentemente coño si hay que cerrarla ¿comprende? pues esos son los modelos de financiación el problema más grave del modelo de financiación es que no hemos sido capaces de replicarlo al interno a ustedes lo sufre solo el equipo de gobierno o lo disfruta como quieran si el modelo de financiación se replican a ustedes a los departamentos áreas de conocimiento y llego yo y le digo mire Pepe es que hijo mío tiene 3 alumnos y no me diga que no sé si alguno soy de álgebra pero yo tengo un recuerdo de álgebra que supino una barbaridad cojones y el álgebra venga álgebra yo tengo que dejar 3 de álgebra y todos los alumnos de álgebra del mundo digo coño esto tiene que ser complicado lo del álgebra pues bueno pues oiga pues habrá que preguntarle a los que le dan álgebra por qué son tan torpes a los suyos que los de al lado para hacer otra cosa son normales pues habrá que preguntar esto entonces pues eso es llevar el modelo al de álgebra que no te pago porque tú tengas gente te pago para que tú saques gente eso no lo hemos hecho ninguna universidad en ningún modelo replicarlo entero no, replicarlo adentro ni siquiera primero nada más por actividad si no hay que asustar y ni siquiera asustar por penalización asustar por positivo por diferenciación positiva álgebra qué contento estoy tío estupendamente álgebra billete para ti billete para ti es que es asociado que tiene obligadamente a tiempo parcial porque no tengo carga docente para ser todo el tiempo completo pa'lante ese contratado doctor que no puede ir pa'lante eso es premiar esa actividad investigadora que tú vienes desempeñando que bueno que sí que está bien porque tiene menos de 45 años ya tiene 4 papelillos y tal 60 y actividad investigadora a los 60 hombre por favor Juan ¿dónde vienes? ahora vienes tú a comprometerte a los 60 años ¿quieres tú investigar hijo mío? hombre tú ya estás pensando en la jubilación no, tú no no investigues por favor descansa eso es modelo de financiación eso no lo hemos hecho entonces claro el problema que tenemos es que claro es todo estructura institucional nadie explica entonces lo único es claro que llega el rector un consejo de gobierno oye el rector deja ir nos van a quitar 7 millones ¿qué ha dicho el rector 7 millones? ¿a dónde hay que ir? no autoabusa la consejería eso es entonces el modelo de financiación sí que sirve sirve cuando se aplica y cuando se avanza en el modelo de financiación lo que hace la gente seria pero nosotros no lo hemos hecho ¿qué ha puesto a orden? pues ha puesto a orden para saber que con un modelo costa estándar pues una titulación de medicina con su tamaño de grupo referencia igual en filología clásica y en medicina un alumno de filología clásica cuesta en un modelo estándar 3.800 euros y uno de medicina cuesta 12.000 eso es lo que dice un modelo de financiación tienes una experimentalidad 1.3 y medio eso es lo que te dice entonces pues tú ya sabes que cuando pones un título de medicina espera que por eso lo pones que tenga su demanda que tenga su salida normal y te cuesta tanto y la sociedad sabe que ha apostado por eso eso es pero claro esto no lo hemos hecho entonces claro estamos hablando de modelos de financiación ni de objetivo ni de nada después el objetivo cuando se define es lo que la institución quiere hemos dicho que el comportamiento de investigación es muy diferente el institucional y el personal yo comparto que la institución tenga objetivos pero si son recursos públicos la comunidad valenciana puede tener objetivos España puede tener objetivos y Europa también objetivos no parece lógico que yo te ponga algún objetivo conmigo solo te traigo mi carpeta de objetivos no pues con tu carpeta de objetivos te voy a poner la mía también esto parece lógico se ponga no es una exigencia de propósito también está en debilidad entonces todas esas cosas están ahí en la financiación o sea la financiación es un alma muy fuerte pero como yo digo ahí casi de memoria no puede ser pasiva es beligerante no puede ser neutral no es neutral cada vez le duele a uno la espinilla y si se descuida un poquito hasta molesta entonces eso es la financiación entonces eso es el modelo si al modelo le ponen un pecho evidentemente la pelea es interna si pero no son da igual vale perfecto vale perfecto pues a lo mejor no a lo mejor tú perdías tú perdías ¿qué ha hecho en el modelo vuestro lo que ha hecho ahora? obviamente la universidad más investigadora vuestra es Politécnica Valencia año luz de vuestro año luz tenéis los datos y los podéis ver pues ¿qué ha dicho la Politécnica Valencia? oye tú que esto son dos funciones docencia e investigación que ya llevo muchos años que me premie la silla premia me el conocimiento claro cuando ha aplicado eso ¿qué ha pasado con Alicante? que se muere claro se muere dice Alicante ¿ahora qué hago yo con esto? que trabajen su gente oiga trabajen algo eso es ese es el problema que cuando tú techo tienes Juanjo tú no puedes no tener techo o sea como la propuesta que ha hecho Jaén a la consejería para quedarme como está en lugar de que gastemos 1.300 millones y gatos usted 1.375 con los 75 ya recupero yo hombre no por favor claro si te lo reyes y el mago vienen todos los años pues niño no para de romper juguetes pero eso no es así entonces claro techo existe claro que tiene esa es la primera voluntad que tiene uno que expresar pero claro uno tiene que saber ahora no es radicar tiene la transitoriedad pero la transitoriedad es progresiva no es que el último fin de semana ya alcanzo esto es progresiva por lo tanto quiere mucha transparencia insisto y eso solo es factible llevándolo a ustedes llevándolo porque entonces yo lo hago responsable y no es un problema del rector el rector lo que hace es representar la institución no es otra cosa y por lo tanto aquí llega uno y llega al sitio y tal yo he viajado poco porque ya ven ustedes que hablo muy mal pero fui una vez a BAT que significa baño en inglés a una universidad precisamente con Alicante porque teníamos un máster conjunto con esa universidad y fuimos allí yo daba clase en ese máster y me llevaron allí el máster de economía de la educación y yo llegué allí hace muchos años ahora ya está cosa más moderna pero allí había una foto en cada sitio de cada depacho de cada profesor su foto y allí pone un poquillo su pequeña historia y veían ustedes que bueno había fotos con más o menos edad más agraciado menos agraciado y una historia más larguilla o menos larguilla y yo le pregunté al director del departamento que no eran como aquí los departamentos tres amigos peleados ya son tres departamentos como saben ustedes pero bueno son departamentos normal un departamento un departamento normal y le pregunto oye y esta familia que está y todo dice no, este vive feliz aquí vive feliz está ahí en su foto vive feliz digo si, si no, bueno y no parte está aquí totalmente atiende a las clases y que le damos pero este hombre no viaja no se relaciona con nada este es que no hacía nada se muere se muera ya está no puede echarlo son funcionarios no lo puede allí también son funcionarios para algún contrato se muere que se muera y ahí está bien está bien pues ya está ya lo está diferenciando o sea tú no puedes tú si 43 de cada 100 hacen actividad investigadora pues hay un porrón de ellos que no hace es verdad que ese dato es sobre 90.000 profesores de carnet de identidad cuando lo traslada equivalente a tiempo completo y cuando lo traslada doctores mejora no tenemos ese dato pero multiplicando ustedes que son matemáticos hacen las reglas de tres que yo aprendí de chiquillo y se puede ir eso de cada 100 doctores equivalentes de un completo se puede ir en torno a un 62 58 ahí se va mejoran 14 15 puntos comprenden pero hay muchas gente que no hace y tienen el tiempo si quieren una tablilla de distribución del tiempo y verán ustedes que se asustan que le queda 540 horas para actividad investigadora por mucho que vayan a visitar al decano al rector al primo del rector por muchas horas que le pongan le sobran 540 horas para desempeño investigador dando 24 créditos y examinando y con tutoría y dedicando ahora a preparar las clases todo lo que quieran ustedes 540 horas de la 1600 entonces eso es ¿comprende? conocer alguna pregunta más que si no vamos a tomar vino ya mismo Juan yo quería preguntarte el homogén de financiación siempre se está teniendo en cuenta sobre todo la la el resultado del PDI pero la figura del PAS vamos a hablar también el PAS por ejemplo en nuestra universidad yo considero que hay un PAS muy eficiente y con esa eficiencia queda sin poder reflejar en un modelo de financiación bueno pues yo vamos a empezar por lo que podemos identificar por lo que no podemos identificar yo siempre digo todo lo que nos puede contar pesar y medir casi no existe y casi no llega a ese problema por lo tanto vamos a medir problema principal y después el otro son derivados problema principal la presencialidad del PDI en gestión ese es un problema gravísimo gravísimo ¿qué hace un PDI sufriendo por ser vicerrector? ayer yo comiendo con los vicerrectores de la Universidad de Murcia Antonio ¿estás sufriendo por ser vicerrector? sí Juan yo soy fisiólogo y a mí lo que me hace ilusión es ver la plantita como crece y te rese tú el médico a ser vicerrector no conozco yo he estado 20 años en gestión 6 años de vicerrector 14 de gerente una eternidad ¿saben lo que hice? para no sufrir yo hice la tesis doctorada de sistemas financieros de banca pública todas las publicaciones hasta que llegué accidentalmente en el año 87 a vicerrector todo era de economía regional no había visto jamás un presupuesto nunca sabía lo que era la educación porque tenía poca y menos estudiada nada ¿y sabe lo que hice por no sufrir? digo esto es que estudiar si yo tengo que ser vicerrector de asunto económico y tengo que ser presupuesto no sé nada tengo que estudiar como el tiempo de arribar en función pues dije adiós banca pública adiós economía regional vete a tomar por saco a estudiar vi lo que había publicado en español de economía de educación y te un par de meses solo aprende uno me dediqué a esto cambié la actividad entonces yo de torpe de docente me olvidé de docente renuncié a mi actividad docente y todo lo que he hecho es con eso de la gestión entonces el docente puede estar accidental y puntualmente en el tema de gestión accidental y puntualmente ¿saben cuánto están y lo que cuesta? todo se puede calcular he dicho vamos a conocer el problema y después ya vamos buscando las soluciones aproximadamente de cada 100 PDI a tiempo completo 25 tiene cargo hay unos 75.000 profesores equivalente no a tiempo completo no equivalente a tiempo completo el 25 son algunos ustedes pueden mirar su estructura la mía que me la sé de los 780 profesores a tiempo completo 240 tienen cargo cargo es desde el rector a un coordinador de algo que coordina algo pero que tiene excedencia reducción de carga docente y de vez en cuando cobra también eso cuando yo lo traslado a lo que vale pues es equivalente a 4.500 PAS del grupo A ¿sabes de cuánto PAS del grupo A en todo el sistema de los 45.000 PAS que hay? 8.700 o sea es más más de la mitad de lo que hay el PAS del grupo A con el B es el PAS de gestión es el que puede pensar dirigir planificar y cuando llega el vicerrector accidentar para que no sufra y el decano para que no sufra y un vicerdecano que torva para que lo quiero todo esto cuando llega tiene ahí un PAS con una estructura cualificada que la cobra porque en PAS es cualificado aquí la mayoría son titulados pero no cobran por lo tanto no le puede pedir a un auxilio administrativo premio 9 que cobra de auxilio administrativo que ejerza de premio 9 eso es imposible no tiene sentido pues ese PAS lo tiene usted allí como yo le decía es que ayer lo que hice en la universidad de Murcia es organizarle una oficina para esto con el rector durante 3 horas y media con el equipo que va a hacer esto bueno pues cuando llega ese PAS llega el vicerrector y dice y que somos nosotros que acaba de nombrar mi vicerrector a mi amigo el rector voy a decir yo que no soy vamos a sufrir un poquito pero oye tú que no te preocupes el vicerrector mira aquí tiene esto es lo que hacemos nosotros esta es la investigación estos son los casamentos estos son los grupos en una cuartilla puesto eso hay que hacerlo también el PAS para vender eso lo primero yo tengo un reflan que aprendí hace mucho tiempo o un dicho no hay muerto que no quiera ser enterrado si tiene nicho ¿cómo entierra tú al muerto si tiene nicho? si está esperando que se muera tú no lo vas a enterrar ¿cuánto PAS hace esto para cuando venga el otro? ¿ves ahora la otra parte amoroso? ¿ves la otra parte? poco PAS conozco yo que está preparándose para cuando me piden que me prepare eso lo tengo ya escrito te has dicho te has publicado tienes números te has cuantificado por lo tanto hay que mejorar de cada 100 PAS la media en grupo A B en gestión son 20 cuando va la Politécnica de Cataluña 43 cuando va vuelva el 5 eso habrá discurso de un rector conocerán de algunos que haya sido rector que no haya dicho en más de una vez que hay que avanzar en la profesionalización de la gestión universitaria le reto a que encuentre un rector del último 20 años que no lo haya dicho en algún discurso todos hacer poco por lo tanto sí hay que avanzar ahí por lo tanto y después también amoros hay que profesionalizar la estabilidad es verdad que tenemos que mejorar pero claro cuando uno ya se ha formado esto es cada vez más complejo la gestión de la investigación es un cutrerío en toda la universidad española cutrerío auténtico cutrerío mala información mala gestión ineficiente todas hasta en Cantabria que la mejor mal pero claro cuando uno aprendió algo que ya sabe lo que es la Unión Europea que sabe lo que es un acuerdo marco cuando sabe que es un proyecto de tal y aprendió lo otro y además ya habla con alguien allí y dice buenos días sí en español pero también casi en inglés good morning este como se llame usted así ya resulta que hoy ha salido una plaza de negociado de J23 me voy a negociar J23 no amoros tampoco vale eso pues eso con los sindicatos yo 14 años de comité de empresa aprendió algo sindicato y decirle oiga vamos a darle profesión profesionalidad a la gestión correcto vamos a desarrollar en vertical una horizontalidad en cualquier momento hombre eso machaca a la universidad usted no puede estar moviéndose así siempre todos los días es que mira hay un caloncillo un poquillo mira me he puesto aquí no hombre cojones si usted para arriba para arriba para arriba pino 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 eso también hay que hacerlo yo no he encontrado por parte de ningún 14 años de sindicatos no he encontrado ninguna propuesta de RPT que haga eso amoros ninguna la que he avanzado en esa dirección es la que yo he llevado por eso Jaén hasta que yo estuve tenía un 25% de grupo A y B 25% en el año 2004 que muy pocas universidades tenían un 25% ahí están porque también efectivamente esto hay que examinarlo y suspenderlo para que se queden de grupo C y dejar las plazas desiertas eso lo he hecho yo comprendo entonces todo esto hay que hacerlo hay que avanzar hay muchísimo pero hay que prepararlo formar a la gente esto es un tema muy complejo cuántos profesores perdón PAS se dedica a análisis de rendimiento académico en una universidad no sé si habrá alguno o sea los datos que emitís vosotros yo de allá en Murcia ¿tú te crees que la misma observación que he hecho el año pasado al informe de Murcia exactamente igual mismo Murcia no tiene ingeniería la tasa de rendimiento académico en graduación perdón del sistema en 46 Murcia no puede tener un 23 coño el año pasado le digo tío que no puede ser me explica me dice lo mismo y este año le voy a dar el informe escrito que no puede tener tú todo lo tonto junto coño míratelos coño si no tiene ingeniero ni con ingenieros coño tienes una tasa de graduación de un 23 pues entonces coño el tío que escribe eso el amoró de Murcia el amoró de Murcia el amoró de Murcia tiene que saber coño esto porque tú estás dando la imagen de tu universidad estás sacando esto a la calle y si yo te publico esto ahí lo llevo de Murcia marcado te publico esto hay alguno que mira me dice coño todos los tontos en Murcia juntos porque cuando tú te quieren yo tengo aquí una herramienta perdonad tengo una herramienta que le van a presentar mañana la permanente a la permanente de la club van a presentar la herramienta esta que no hemos llegado a ver esta que tengo singular que os darán si a la prueba la permanente lo mismo que tenemos ahora el moderno tenéis lo ese pues los rectores y los gerentes pues vamos a dar una cosa moderna para que vayáis rápido que es todo el almacén gestionado con la aplicación informática de la Politécnica Politécnica es muy generosa para mí en exceso y ha puesto esto gratis para todas las universidades y mañana el 29 se lo presenta la permanente para que vaya a aprobar a la asamblea que es simplemente cambiar el vehículo ahora vamos dentro de pedales y ahora es un maquinón yo no entiendo nada pero con eso cogen ustedes y se mueven ¿qué problema tiene esto? que ese almacén lo puede utilizar alguien con mala intención esto porque yo depuro mucho a los datos pero millones de datos es lo que yo veo y alguno pues lo ve y otro no lo ve por mucho que quiera de verdad yo hago al día tres análisis de instituciones más no puedo ya son siete horas y media y ya cuando me toca analizar los números para validarlos y más ya no acabas porque me lo sé y voy viendo los calones cuáles son pero ¿qué pasa con esto? que llega alguien temo de los rectores y ahora llega uno del mundo del país de un periódico local no me encuentre que no te veo de donde quieran usted y si a ti te quieren cordial una universidad yo te voy al almacén dándole datos bien amoros dándole datos bien no si está encima para Mainre y no están me dice el resto de Murcia oye ¿por qué no salimos aquí nosotros? y coño porque te lo quité pues la información no es disponible claro ¿cómo te va a dejar que tienen 4% de tasa de graduación en biología ciencia ambiental coño ni que estuvieran plantando los pinos esto también coño que no esto no puede ser te lo he quitado contra te lo quito te lo quito porque no puedo dejarte eso si yo te lo explico y me da esto bueno pues señalo lo que le quería comentar ya me he ido ahí ya me he perdido ahí ah sí claro sí la transparencia gracias el temor de los rectores a esto que lo comprendo yo lo comprendo yo para mí todo es transparente todo lo pongo en la puerta y cada una suma es responsabilidad pero comprendo esto porque de no tener nada a llegar al cielo casi siempre hay una entre plantas por lo tanto no pasa nada con la herramienta que le voy a presentar claro esto te coge alguien estando los datos bien que es lo que decía y te voy a buscar una debilidad es imposible que haya ninguna universidad ninguna del mundo mundial que no sea yo capaz de encontrar una debilidad imposible nosotros tenemos un polón de miles de datos ahí miles y miles y miles entonces yo voy a buscarle algo alumno de Erasmus de Berga de Bérgica y veis una brisa dice coño pues los vergas no vienen a Miguel Hernández imagina que habrá hecho la Miguel Hernández con Bérgica para que no venga verga sin embargo en Alicante que está al lado que está al lado son amigos mire usted 40 vergas que habrá hecho la política de movilidad internacional titular la política de movilidad internacional de Miguel Hernández sujeta revisión excluyen los vergas no eso eso no es titular no eso ya es la letra pequeñilla había dos vergas que se perdieron y como se perdieron ¿por qué? veis ustedes si quieren algo no saben la cantidad de información que hay entonces si quieren hacer daño después nos vendré diciendo que la Miguel Hernández es en términos relativos la que más movilidad tiene internacional eso nunca lo voy a señalar ¿comprende? por lo tanto ese es el problema de la información la transparencia ese es el valor de los datos que remití pero no lo miráis lo remiten los amorosos y después vosotros no lo miráis y después sufrís porque este lo perseguimos este porque lleva toda la vida aquí y ya se ha aprendido pero si no nadie lo mira y sale el número sale el número sale el número chicos si tú abandonas un título de una cohorte tienes 100 alumnos matriculados abandonan 4 6 no se han podido cambiar de estudio en el embarazo no se queda la gente entre que abandonan y cambia de título no se quedan embarazados y llegan con gemelos coño no es que no abandonan 4 dice cambio de estudio 6 no hombre máximo 4 coño no puede ser 6 quieren ver cuántos de eso hay ahí marcado si publicamos esto ven pues eso es profesionalización de la gestión esas son las funciones que tú le tienes que quitar al PDI y hay mucho camino mucho camino y hay mucha debilidad retributiva y formativa las dos cosas pero también es muy difícil que esas dos actuaciones retribución y formación permitan la diferenciación ese es el problema la señalización y no queréis señalización entonces negociados oiga todos los negociados no son iguales de departamentos no son iguales un departamento que tiene investigadoras no es igual que el que no la tiene sin embargo están en los mismos niveles mayoritariamente en el 18 en el 20 en el 22 el que cada uno tenga entonces no oiga dice no es que son iguales pongo usted si hay motivos metidos duplique no hombre no si no es un problema de duplicar eso es carga de trabajo y lo otro es diferenciación y cualificación funcional son dos cosas diferentes no quieren y lo entiende la gente que negocia en un comité de empresa no son tontos normalmente no entonces quiero decir amoros que si hay mucho camino pero también hay falta de propuestas sensatas pues ya ya he despachado también el pase y ya voy a hacer otro aplauso más gracias gracias gracias